¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal esta vez de Rainbow Six Mobile El segundo vídeo de esta serie donde ya sabéis que bueno, presentamos con un breve tuit que pone incluso la propia cuenta oficial del juego Presentamos o resumimos o explicamos como vosotros queráis llamarle lo que hace cada operador en base a esta presentación que como digo hace el propio juego en su cuenta oficial de Twitter Amigos y amigas, hoy nos toca con cabera, como ya sabéis en Rainbow Six Mobile los operadores que habrá pues son exactamente los mismos que hay a día de hoy Rainbow Six tanto para PC, tanto para consolas Entonces obviamente y más este canal siendo de Rainbow Six y yo pues que llevo jugando desde 2015 pues obviamente sé muy bien como funciona cada personaje Y en este tipo de vídeos explicamos brevemente pues lo que hace cada personaje, así que sí, así lo presenta la gente de Rainbow Six Mobile Shoo No hagas ruido, este operador silencioso viene a por ti, me encanta Taina Caveira, llevo 18 años jugando este juego y la verdad que no me he leído ni la biografía del personaje, no sabía ni que se llamaba Tania, loco Una madre que me parió, Pereira, Taina Caveira Pereira, me gusta su nombre, puede incapacitar al enemigo e interrogarlo para obtener información sobre sus posiciones Es una vagabunda, silenciosa y letal, vigila tu espalda y obviamente amigos y amigas vamos a verla dentro del juego para que veáis el funcionamiento de este personaje Como bien estáis viendo, su arma principal es la que es, ¿vale? No vamos a comentar mucho su armamento, tiene también una espacio y demás Vamos a comentar directamente su habilidad, principalmente tiene una habilidad que tiene un pequeño cooldown que no sé cuánto dura aproximadamente la verdad Pero tiene un cooldown desde que empiezas con ella hasta que termina, obviamente no es, bueno es infinita pero pues eso, necesita un breve periodo de recarga para volverla a usar, ¿no? Y bueno, cuando la activas simplemente no se le escucha o se le escucha muy pero que muy poquito, como bien estáis escuchando Obviamente si va agachada se le escucha menos Y también lo que hace es que su secundaria es realmente la pieza principal de esta habilidad ¿Por qué? Porque esta pistola, como bien podéis ver, es una pistola que tiene silenciador hecha para caveira Por el hecho de que cuando esta operadora dispare a un oponente, a un atacante con esta pistola en la cabeza De igual que tenga la habilidad activada o no, lo dejará injuro completamente De un solo disparo a la cabeza, obviamente para que tú te acerques con la habilidad Presiones en este caso, bueno el botón que tengas que presionar e interrogarlo, ¿vale? Interrogas en este caso al oponente y se desvela la posición durante unos segundos del equipo entero enemigo Sí, así es caveira y la verdad que es un personaje muy pero que muy tocho, la verdad, está muy pero que muy OP Y creo que en Remus X Mobile se va a utilizar bastante Dejadme abajo en los comentarios si la conocíais antes Pero sinceramente es una operadora muy completa, muy completo, muy completa Y aparte que yo creo que para va a usar, sobre todo de los jugadores nuevos Pues la verdad que viene bastante, bastante bien Dejadme abajo en los comentarios si ya la conocíais Ya sabéis que para más contenido de Remus X Mobile Suscríbete a este canal, deja un like a este vídeo Y pues comenta que te ha parecido Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Chao, chao